Estamos completamente en vivo a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Esta tarde recibo también con muchísimo gusto a Harold López, es un excelente pintor y trae una interesante invitación para todo el auditorio de usted, no está solo, para usted. Harold, muy buenas tardes, bienvenido. Sí, gracias. ¿Vas a presentar una exposición? Sí, bueno, de hecho se está presentando desde el 4 de noviembre y va a estar hasta el 28, hasta este domingo, en la Galería Ramón Álvarez de la Canal, de la Universidad de Veracruzano. ¿Y qué tal? ¿Cómo te han ido estos aproximadamente 19, 20 días que se ha montado la exposición? Sí, sí, muy bien, muy buena acogida y es un espacio muy lindo realmente la galería, un espacio bastante grande y todo muy bien, ha sido fantástico todo. ¿Cómo se llama la exposición? La exposición se llama Tiempos Modernos. ¿Por qué? Bueno, porque es una visión sobre lo que es la postmodernidad, sobre los tiempos que estamos viviendo y sobre todo una visión de la juventud, o sea, inspirado en mi país de origen que es Cuba, donde vivo en La Habana, pero bueno, también una visión universal de este asunto. ¿De cuántas pinturas se compone la exposición? Se compone de 41 obras, 41 óleos sobre lienzo todo. ¿Y qué tiempo te llevó realizarlas? Bueno, nueve años más o menos. Uy, sí, porque hay obras del 2001, hay una obra del 2001, hay del 2002, es como una retrospectiva, una especie de retrospectiva hasta el 2010, la mayoría son del 2010 de la fecha ahora, pero es como una retrospectiva por nueve años de carrera, más o menos. ¿Y qué plasmas ahí, Harold? Bueno, principalmente es una visión sobre la juventud actual. En general, no solamente la cubana. No solamente la cubana, claro, por supuesto, yo vivo en La Habana, vivo en Cuba y es la que más me influye, ¿no? Pero yo creo que es una visión más globalizada del asunto, de lo que es la juventud, o sea, del momento actual, de la falta de orientación, de la falta de motivación muchas veces para emprender algo y es como eso, principalmente. Y entonces es más bien la visión de esta juventud, lo que planteo. Harold, ¿qué tiempo llevas radicando en México? No, yo no radico en México, radico en Cuba. Pero, ajá, actualmente para llegar y montar la exposición, ¿qué? Bueno, llegué el día primero, llegué acá el día primero y voy a estar hasta el 30, o sea, va a ser un mes justamente. Y en estos 23 días que llevas aquí en Veracruz específicamente, en la capital del estado, en Jalapa, ¿qué diferencias, qué similitudes encuentras tanto con la juventud cubana con la mexicana? Claro, bueno, hay muchas similitudes y principalmente es el calor, la acogida que te dan, que es muy parecido como en Cuba, ¿no? Son personas muy abiertas, muy calurosas en ese sentido. Sí, muy cálidas, sí. Y eso es lo primero que veo, o sea, muy servicial, siempre tratando de ayudarte en lo que pueden. Entonces, cada vez que, o sea, que se enteran que uno es cubano, entonces notasla como que hay un acercamiento, hay mucho acercamiento. ¿Hay empatía? Sí, mucha empatía, sí. He percibido sobre todo la empatía. Y es muy similar, me parece muy similar, a pesar de estar en lugares tan distantes, es bastante similar, sí. Bastante similar lo que es la juventud y las personas en general. Ha sido muy grato. Y aparte de esa retrospectiva, ¿cuál es el mensaje que quieres dar a la población, a los que van a ver la exposición? Por supuesto, el mensaje a través de lo que has plasmado en tus pinturas. Claro, no, el mensaje siempre es provocar una reflexión, provocar una reflexión sobre el estado actual de las cosas, sobre el estado, sobre todo de la juventud, que es la que en definitiva es el motor que impulsa los cambios y son los que emprenden realmente los grandes cambios en las sociedades, siempre es la juventud. Y es provocar un estado de reflexión de cómo están las cosas, más bien, de cuál es el estado de ánimo de la juventud actualmente, en el mundo en general, no solo en La Habana o en Jalapa, sino en el mundo en general. Es eso, provocar una reflexión. Correcto. Faltan cinco días para que culmine, por supuesto, esta exposición. Reiterar, Harold, la invitación al auditorio, a los televidentes, para que acudan a esta exposición de pintura en la Galería Alba de la Canal. Sí, en la calle Zamora. En la calle Zamora. ¿De qué horas a qué horas? Bueno, es de lunes a domingos, todos los días, y más de las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, más o menos. Correcto. Es Harold López, pintor de origen cubano, quien le ha venido a reiterar la invitación, por supuesto, para que vaya a esta exposición Tiempos Modernos, del 4 de noviembre al 28 de este mismo mes. Todavía hay tiempo. Valle, por supuesto, ojalá que la finalidad de las pinturas de Harold, por supuesto, logren su cometido, que es precisamente la reflexión. Harold, muchísimas gracias por venir y esta es tu casa. Gracias a ustedes. Para servirte. Gracias.